En enero del 2017 salieron los primeros procesadores Ryzen para competir con el único rey que había en el mercado de procesadores, el tan famosísimo Intel. A partir de ese momento supimos que Intel iba a tener un competidor que realmente lo iba a hacer que llevaran a sus límites a los ingenieros para poder mantener la corona que durante más de seis años tuvieron sin que absolutamente nadie viera una pelea. Pero antes de esto recuerden que están nuestros cursos para que se vuelvan completamente expertos en el mundo de las computadoras. Les dejo el link en la descripción donde no importa la edad que tengan, ni el conocimiento que tengan, ni del país que sean, porque son completamente para todos. Ahora, continuando, nos vamos a octubre del 2017 donde salen los primeros procesadores Intel de mayor cantidad de núcleos, ya que desde la primera generación hasta la séptima generación tenían cuatro núcleos y ocho hilos de trabajo hablando de los procesadores Core i7. Así duraron durante siete generaciones sin hacer cambio absoluto en su estructura de núcleos y solo trabajaban en mejorar la eficiencia de cada uno de estos para hacerlos más rápido. Pero en esta octava generación, los procesadores Coffee Lake ya contaban con seis núcleos físicos y doce hilos de trabajo para hacerle frente a los AMD que habían salido unos meses antes, el cual sería el Ryzen 1700X que contaba con ocho núcleos físicos y dieciséis hilos de trabajo. Aquí empezó una guerra donde AMD obtuvo mejor rendimiento para la multitarea gracias a su mayor cantidad de núcleos, pero no pudo ser más rápido en tareas como el gaming, como los videojuegos o tareas con programas de diseño, ya que para el gaming su cantidad de núcleos no era beneficioso y por lo tanto su desempeño quedó muy rezagado contra Intel en estas tareas. Después de esto, en abril del 2018, los nuevos AMD Serie 2000 salieron, pero sin ninguna mejora en gaming y solo veíamos mejora en el mundo de la multitarea y algunos programas, pero sin nada excepcional. Con estos, en octubre del 2018 salieron los primeros Core i9 para uso totalmente de escritorio en base a tarjetas madre con socket normal. Pero aquí otra pausa rápidamente. Recuerden que está URCDK, la cual es una página para que ustedes puedan adquirir licencias a muy bajo costo, así como lo estén escuchando, y puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente pagar mediante PayPal para que ustedes, obviamente, sea 100% segura su compra. Si quieren activar este, es muy sencillo. Simplemente dan clic derecho en el botón de inicio, luego se van a sistema, en el apartado de el número de serie, ponen su nuevo número de serie y listo. Lo activan así de fácil, así de sencillo. Vayan a VIPURCDK para adquirirlo ya. Muy bien, hablábamos de que estos, los primeros Core i9 para uso de escritorio en base a las tarjetas madre con socket normal, vinieron a revolucionar completamente la guerra contra AMD, el cual era el Core i9-9900K. Un procesador de 8 núcleos físicos y 16 hilos de trabajo que era igual al 2700X, pero este con una mejora considerable en el IPC y también una mejora general contra el 2700X, ganándole en la mayoría de los terrenos, dando tanto como multitarea o como gaming o pruebas sintéticas mayor rendimiento. Aquí se define Intel como que recuperaba todo el campo de batalla y esto le duró hasta el 2019, ya que se lanzó ahora sí un Ryzen 9 para escritorio, que competía directamente contra este Intel, el 3900X, un procesador de 12 núcleos físicos y 24 hilos de trabajo, haciendo ver al i9 como un procesador de menor gama y ganando en muchos ámbitos, ya que incrementaron el IPC bastante hasta que el procesador, de hecho, tenía mayor rendimiento mononúcleo frente al Core i9 que teníamos en aquel entonces en el mercado. Esto le dio una buena ventaja, pero aún así en videojuegos se quedaba corto, no logró arrebatarle la corona a Intel por ese apartado justamente. En los otros ámbitos sí lo dejó de lado. Después apareció Intel con su décima generación, que esta es Comet Lake, en mayo del 2020. Así es, el año pasado, con el nuevo 10900K, que contenía 10 núcleos físicos y 20 hilos de trabajo. Aquí ya crecieron un poco, pero sin llegar a los que tenía la competencia directa en aquel entonces. Que de hecho, la competencia se quedó un poco rezagada, ya que este le ganó en la mayoría de los aspectos al 3900X, quedándose solo un poco por detrás, por el rendimiento que tenía este en algunos programas o pruebas sintéticas como las de Cinebench. Pero aquí se viene algo bastante interesante. La siguiente generación de AMD, que debería de ser el Ryzen 4900X, el Ryzen 9 4900X, nunca se vio en el mercado. Y tuvimos que esperar hasta el 5900X, que salió hasta noviembre del 2020. Que vino a estremecer completamente al mercado y a Intel directamente. Ya que este procesador era mucho más rápido en multitareas, en pruebas sintéticas y de hecho en muchos programas que utilizamos en la actualidad. Y en videojuegos, igualaba en su totalidad en rendimiento al 10900K. Ah, esto fue un salto totalmente sorprendente para AMD. Pero el detalle es que sus procesadores dejaron de tener la característica de costar menos que los de Intel. Ahora era al revés, costaban más. Pero esto lo justificaban, esto del precio, gracias al rendimiento. Así es, cambiaron totalmente el juego. Después de esto, Intel sacó sus procesadores de onceava generación. Esto en marzo del 2021. Los Tiger Lake, pero con una menor cantidad de núcleos para su Core i9-11900K. En verdad, algo extraño por parte de Intel, ya que los bajaron a 8 núcleos y 16 hilos de trabajo. Pero estos, supuestamente estaban listos para derrocar al 5900X. Lo cual, hablando de multitarea, no pudieron lograrlo. Y tampoco en las pruebas sintéticas que veamos de multinúcleo. Multinúcleo, gracias a la cantidad de núcleos que lo hicieron más bajo. Y que de hecho también la base de fabricación continuaba en los 14 nanómetros. Que de hecho era 14 nanómetros plus, plus, plus. Y en videojuegos se mantuvo muy similar al 10900K. Por lo tanto, no vimos absolutamente una mejora considerable. Y solo vimos que era un refresh del 10900K. Simplemente con una estructura diferente en sus núcleos. Porque tenía menor cantidad, pero mayores velocidades. Pero todo esto nos hace llegar a donde estamos en este momento. Que de hecho, a solo 8 meses de ese lanzamiento, ya tenemos el nuevo 12900K de la familia Alder Lake. El cual es de 10 nanómetros de litografía. Pero algo interesante que vamos a estar leyendo, es que estos 10 nanómetros son equiparables a los 7 nanómetros de TSMC y de Samsung. Por lo tanto, no vamos a leer absolutamente en el marketing de Intel esto de 10 nanómetros. Sino que se va a llamar Intel 7. Así le van a hacer llamar. Que lo comparan directamente gracias a su densidad, que es menor. Así que este es un dato que debemos de tener totalmente en mente. Y más aún, con todo esto nuevo que trae el procesador. Que a primera vista, Intel nos dice que tiene 16 núcleos físicos y 24 hilos de trabajo. Esto les va a sonar algo extraño. Porque no concuerda, debería ser 32. Pero esto es gracias a que tiene 8 núcleos de performance y 8 núcleos de rendimiento. Este procesador, el cual se multiplica en los 8 núcleos de performance para tener los 16 hilos de trabajo. Y solo se suman 8 de los de eficiencia para tener en total 24 hilos de trabajo. Así como lo están escuchando, espero darme a entender perfectamente mis queridísimos protones. ¿Cómo es esto de que tiene 8 núcleos de performance y 8 núcleos para eficiencia? Aquí Intel implementó una nueva estructura y en la tecnología que no habíamos visto anteriormente en otro procesador de escritorio. Esto para poder mejorar considerablemente el rendimiento. Pruebas que obviamente más adelante les voy a mostrar. Pero aquí implementaron esto nuevo con algo llamado Intel Thread Director. El cual se encarga de monitorear la carga de trabajo que tiene el procesador para poder asignar perfectamente las tareas a cada tipo de núcleo. Para adaptar dinámicamente la administración total de las cargas de trabajo. Esto es lo que nos dice Intel para que sea mucho más rápido. El cual obviamente se debe de ver en las pruebas de su rendimiento que más adelante les voy a demostrar. Ahora, algo importante que mencionar es que este nuevo procesador ya cambió de socket. Así como lo están escuchando. Nuestros amigos de Intel van a hacer que nosotros adquiramos una nueva tarjeta madre. Una nueva plataforma que vamos a dejar de lado completamente el socket 1200 que estábamos utilizando con la décima generación. Ahora nosotros vamos a utilizar el socket 1700. Que significa que tiene 1700 pines para poder conectar el procesador con la tarjeta madre. Veremos que vienen los nuevos chipsets serie 600. Estos también vendrán para memoria RAM DDR5. Así es, cambiamos toda la plataforma. El cual veremos el nuevo PCI Express 5.0, el Wi-Fi 6 y algunas mejoras. Que escuchen también muy bien esto. Solamente vamos a sacarle provecho gracias a Windows 11. Sí, así como lo están escuchando. Por lo tanto el cambio de generación viene con muchísimos cambios. Y nos vamos a tener que gastar muy buena plata todos los entusiastas de PC. Pero ahora sí, pasemos a las pruebas. Las cuales les menciono que comparé el nuevo 12900K con el Ryzen 9 5900X. Este por ser el competidor directo en base a su nombre, a su nomenclatura. En los cuales por parte de Intel utilicé la tarjeta madre Z690 Strix de la marca Asus. Y 32 GB de memoria RAM DDR5 corriendo a 4800 MHz. Y de hecho estas son las nuevas velocidades estándar de la memoria RAM DDR5. Demasiada velocidad. Pero mucho ojo, van a venir con latencias muy altas. Ahora, por parte de AMD usé la plataforma X570 Strix, también de Asus. Con 32 GB de memoria RAM DDR4. Las cuales corren a 3400 MHz. Ahora, vámonos a las pruebitas. Y los dejo que las vean completamente solos. Para que vean todo como nosotros lo trabajamos. En el cual nosotros pusimos por ahí el como estaba trabajando los núcleos de cada uno de los procesadores. Para ver si podemos notar alguna diferencia. Gracias al administrador de tareas. Les estuve grabando tanto con la cámara. Como capturamos mediante la grabación directamente con el OBS. Las pruebas. Porque hice esto para ver su trabajo multitarea. A la vez que estábamos nosotros trabajando. Porque también puse a reproducir un video de este hermosísimo canal simultáneamente. Para ver la multitarea. Que luego hacemos mucho eso. Que si tenemos dos monitores ponemos un video, ponemos otras cosas. Y estamos jugando y estamos ahí entreteniéndonos en otras cositas. O grabando y demás. Que estos procesadores son de gama alta. Y están hechos totalmente para eso. Así que vámonos a las pruebitas. Los dejo totalmente solo. Y regresamos a continuación. Usa tu mapa táctico y elige cuando desplegarte desde la aeronave. El círculo blanco en su mapa táctico muestra por dónde se acerca el gas. El cronómetro indica el tiempo que tienes antes de que eso suceda. Planifica por adelantado. Encuentra armas. Aléjate de los espacios abiertos. Sobrevivirás. Falta de la aeronave. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Ganas. Enemigo entrando en el área. Unos rojos del minimapa indican dónde están los enemigos cercanos. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Tienes que abrir tu paracaídas antes de llegar al vuelo. Gracias por ver el video. 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 Este nos cuesta 579 dólares. Cuesta lo mismo dependiendo del país. Puede llegar a costar un poco más barato dependiendo de la importación, dependiendo de si estás en Estados Unidos y demás. Por eso le ponemos un aproximado, podemos decir de 549, 589 como máximo. Cuesta lo mismo, cuesta lo mismo. Es una plataforma más nueva para los próximos años. Está siendo el procesador más rápido que hay en el mercado en su gama y lo volvieron a hacer, volvieron a recuperar todo. Así que esperemos a nuevos procesadores de AMD para que sigamos esta guerra. Y vemos cómo los va con nuevos procesadores y nuevos costos. Nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.